Una semana más, como ya es costumbre, viene tu secuencia favorita. ¿Estás listo para ver algunos errores que han ocurrido en una de las varias producciones cinematográficas de Hollywood? Y como ustedes ya lo saben, es normal que los seres humanos cometamos errores. Pero, ¿qué pasa cuando estos llegan a la pantalla grande? Eso y mucho más lo sabremos en breve. Para nuestro primer error, iremos hacia una ciudad, donde un superhéroe es siempre llamado a través de una luz en el cielo. ¿Ya saben de quién estoy hablando? ¡Así es! De nuestro héroe murciélago favorito, Batman. Y en esta ocasión, hablaremos sobre su película El Caballero de la Noche, estrenada en el año 2008, dirigida por el gran Christopher Nolan y con un elenco de primera, como a Christian Bale, Morgan Freeman y al recordado Heath Ledger como El Guasón. Aquí tenemos que ser muy observadores y ponernos en el papel de director de Christopher Nolan, quien suele ser considerado muy perfeccionista en cada obra que él realiza. Pasa y acontece que él y junto a todo su equipo no notaron un pequeño error de redacción que se emitió al final en la pantalla grande, ya que en una escena se puede observar el titular de un periódico que está mal escrita la palabra atraco o robo en el idioma inglés. Podemos ver que dice, HAST en lugar de HAST, como debería estar escrito correctamente. Ahora nos vamos a ver los ocho más odiados, película dirigida por el gran Kentin Tarantino y que se estrenó en el año 2015. Para encontrar el error, nos iremos a la escena donde Daisy se encuentra tocando una etarra y John la rompe. Quizá todo suene bien, pero no. Pasa que este instrumento había sido inicialmente prestado por el Museo de la Guitarra Martin para la filmación de la cinta, y estaba previsto que debían cambiarla por una réplica, pero Kurt Russell no detuvo la escena para hacer ello y en su lugar rompió un instrumento invaluable. Y la reacción sorpresiva que vimos en escena es 100% real. Tanto así, Tarantino la vio y amó tanto el momento que dejó al final que saliera en la película. Y hasta aquí, hemos compartido otros dos errores que han aparecido en el cine. Recuerda que si quieres volver a ver más, no olvides sintonizarnos la próxima semana aquí en MoviePlay.